Hola mis viajeros, iniciamos nuestro día conociendo cuatro lugares gratis. El primer sitio que visitamos fue la Piedra de los Doce Ángulos, piedra de la cultura inca, que formó parte de un palacio. Actualmente es considerado un patrimonio cultural de la nación del Perú. Ahorita forma parte de la sede del Palacio Arzobispal, que fue la residencia de Inca Roca, sexto soberano de Pú. Y a su vez forma parte del Museo de Arte Religioso de Pú. Se encuentra ubicado en la calle Hatunrum, a 500 metros de la Plaza de Armas. En dicha calle pueden encontrar negocios de artesanía, joyas, prendas de vestir, y es un lugar accesible para adquirir detalles y recuerdos. Visitar el lugar no tiene costo alguno y se puede realizar a cualquier hora del día. El segundo lugar fue el Acueducto de Zapantial. Es una construcción arquitectónica colonial construida entre los siglos XVII y XVIII. Antes de 1950, el agua fluía por el canal. Esta agua se destinaba al consumo de la ciudad y reina. Hoy es un vestigio del pasado. El acueducto está hecho de piedra caliza y arenisca. Se encuentra decorado con motivos florales y geométricos. Visitarlo no tiene costo alguno. Nuestro tercer lugar fue los Siete Borreguitos. Esta calle se encuentra junto al acueducto colonial. Era la ruta usada por los locales para trasladarse con sus bultos y animales, entre ellos borregos. Un dato curioso es que forma parte de una de las siete calles con número 7 distribuidas por el Centro Histórico. Siete mascarones, siete ventanas, siete cuartones, siete diablitos, siete angelitos, siete culebras, entre otros. Igualmente, aquí pueden tomar unas fotos espectaculares y también tener una vista de Cusco. Tuvimos el gusto de ver a Cusco en pleno atardecer y anochecer. Al día siguiente nos levantamos bien temprano para adquirir los piques hacia Machu Picchu. En el próximo video le vamos a dar clip de ello. Y después nos fuimos a tomar un rico desayuno para continuar con nuestra travesía. Y por último, Sacsayhuaman, también conocido como Alcón Satisfecho. Es un templo ceremonial inca, ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Cusco. Está a una altura de 3.700 sobre el nivel del mar y abarca una extensión de 3.093 hectáreas. Es una joya arqueológica que nos hace viajar en el tiempo para apreciar la grandeza del antiguo imperio inca. Su construcción comenzó durante el gobierno de Pachacuta, en el siglo V. Sin embargo, fue Huayna Capa quien la culminó en el siglo XVI. Cuenta con grandes bloques de piedra, alcanzando los más altos, los 9 metros. Se asegura que su construcción demoró 50 años aproximadamente y participaron más de 20.000 hombres. Por un lado, se piensa que correspondió a una fortaleza militar en donde se entrenaba a los guerreros. Aunque hay dudas al respecto, ya que de acuerdo a su arquitectura podría haber tenido un fin religioso y haber sido construido como un templo al dios Sol. Sin embargo, durante la época de la conquista sirvió como fortaleza para defender la ciudad. En Saizahuamán se pueden encontrar vestigios de almacenes de alimentos y de armas y también canales que servían para la distribución del agua. El 24 de junio, en el solsticio de invierno, se celebra de forma anual el Inti Raime. ¿Cómo podemos llegar a Saizahuamán? La primera opción es por un tour o cualquier agencia de viaje que se encuentran en los alrededores de la plaza de armas. La entrada forma parte del boleto turístico que en el momento de nuestro viaje tenía un costo de 20 dólares. Si no, también lo puedes visitar por medio de las agencias de turismo. Y en el caso del primer domingo de cada mes, el ingreso es gratis para los nacionales y las personas que tienen residencia y carnet de extranjería. En nuestro caso fue de esta forma. Así que si ustedes van a ir para Cusco, tengan en consideración ese domingo porque no solamente van a poder ir a Saizahuamán, sino a diferentes templos gratis. Acompáñenos, los esperamos en el próximo capítulo. Bye bye.